El abrigado de homicidios de la Policía de Investigaciones de San Antonio logró capturar a un peligroso pistolero que era buscado por un homicidio ocurrido en Bellavista, en una balacera, además en Alto Mirador. El sujeto quedó a disposición de tribunales y enfrentará cargos por homicidio. Homicidio frustrado, porte legal de armas de fuego y tráfico de drogas. Los intensos operativos policiales realizados la noche del miércoles en el Cerro Bellavista permitieron capturar a Benjamín Carrasco Ripton, que con apenas 18 años se convirtió en un peligroso pistolero. El sujeto era buscado desde el 30 de noviembre del año pasado por el homicidio de Luis Esteban Toledo Soriano y por la balacera ocurrida el pasado 23 de junio en el sector Alto de Barrancas, donde resultó herido de gravedad Esteban Mesa Contreras, que permanece grave en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, con impactos de bala en el abdomen, un brazo y una pierna. Usando un arma de fuego le produce una herida con proyectil balístico a la víctima, quien fallece en el lugar, caso que fue investigado por la brigada de homicidio. Como señalé, mantenía una orden de detención pendiente por ese delito. No obstante, manteniéndose prófugo de la justicia, en conocimiento de la orden de detención que existía en su contra, este sujeto se trasladó en distintos domicilios de tanto la quinta región como la región metropolitana, para finalmente llegar en el mes de junio nuevamente a la provincia, donde el día 23 efectúa otro hecho de violencia en contra de otro sujeto, provocándole heridas, tres impactos de proyectil balístico también, quien lo mantiene en estado de gravedad, internado en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Según los antecedentes que maneja la brigada de homicidios, que llevaba varios meses tras la pista del antisocial, Benjamín Carrasco solía jactarse de resolver a balazos las diferencias con sus adversarios. Ambas restillas vendían con anterioridad, eran problemas que mantenía con sujetos conocidos de su mismo sector. No obstante, como te señalaba, él mantenía siempre, mantenía según lo que señala un arma de fuego, con la cual se jactaba de solucionar sus problemas a punta de balazos, según sus propios dichos. Benjamín Carrasco Ripton, más conocido como el Benja, fue puesto durante la jornada a disposición de los tribunales de justicia, y ahora deberá enfrentar cargos por homicidio, homicidio frustrado, porte ilegal de arma de fuego y tráfico de drogas.